Hoy estamos en el último día de la primavera, 0.22 de mañana comienza el verano de manera muy inestable y así que van a continuar los chaparrones y tormentas de acá hasta el lunes, martes de la semana próxima. Así que esta Navidad, esta Nochebuena y Navidad seguramente vamos a estar pasados por agua. No hay alertas de tormenta, ¿no? No, por el momento no. Se está dando tiempo severo, pero en otras regiones, por suerte aquí en Misiones no se está presentando esto. Entonces, podría ser alguna situación para el fin de semana, pero bueno, en fin, eso lo iremos viendo más sobre la hora, ¿no? ¿Lluvias constantes o intermitentes? Lluvias intermitentes, eso es lo que estamos viendo. Y luego, pasada Navidad, comenzaría a interrumpirse y, no sé, el 28, 29 de este mes, volveríamos a tener una tormenta y luego estamos viendo que se viene como una situación de bloqueo atmosférico. Entonces, vamos a tener buen tiempo, días de sol y un patrón repetido. ¿Y las temperaturas seguirán siendo altas? Vamos a tener temperaturas de acuerdo a nuestro verano. De alguna manera, este tiempo está siendo beneficioso porque se mantiene la nubosidad y las lluvias. Entonces, eso está moderando la temperatura, ¿no es cierto? Y, este, hasta, por lo menos hasta fin de año se mantendría así. Luego, en enero, este, con el parate de las lluvias, los primeros días, por lo menos, la primera semana, este, quizás se eleven más las temperaturas. Este, y, bueno, no descartamos una pequeña ola de calor. Este, y, bueno, no descartamos una pequeña ola de calor.